Un poco pues las ganas de jugar y de no me lo pasaba bien jugando, no estaba disfrutando y por eso un poco pues también lo de volver aquí a casa, porque quería pues coger fuerzas y bueno tras la operación pues buscar un sitio donde me apoyara y donde estar a gusto en el día a día y donde estar tranquila y bien. Y la verdad es que pues de momento Araski me ha devuelto esas ganas, me lo paso bien, me divierto y bueno dijéramos que bueno que todo empieza a tener sentido otra vez. Creo que esto va a ser la tónica de esta temporada, que vamos a ir aplazando partidos, jugando los que podamos, algunas semanas paradas, bueno va a ser un poco pues la rutina y habrá que adaptarse a esto porque es lo que hay y hay que tratarlo pues como si fuera una lesión, esperemos que al final todos los casos que se den pues sean asintomáticos y que al final lo importante es que la gente esté bien de salud y bueno normalizar esto del COVID que yo creo que tarde o temprano nos va a tocar a todos. Me lo he planteado ¿no? El futuro ahora mismo pues estoy viviendo el día a día y no me planteo pues el que haré el año que viene, sí que es verdad pues que tengo ganas de estar cerca ¿no? Otra vez coger la mochila, irme fuera, pues eso ya lo he hecho, ya lo he vivido, he experimentado un montón de cosas y quizá ahora el cuerpo pues me pida estar aquí, jugar en España y quedarme aquí, pero no lo sé, todo, pues a lo mejor me levanto pasado mañana y te digo venga ¿dónde vamos? De lo más grande que he conseguido en mi vida deportiva porque es eso, ya cuesta mucho simplemente que te cojan para estar en ese equipo, jugar porque hay muchas veces pues que estás en el roster y no cuentan contigo y ya ganar el anillo fue como la guinda del pastel ¿sabes? Entonces bueno, lo recuerdo con mucho cariño pero sobre todo también recuerdo que supuso mucho sacrificio y fue durillo ganarlo. Día a día ¿no? Pues no sé, quizá a lo mejor me retiro este año o dentro de cuatro, según me pida el cuerpo o según lo sienta. Yo de momento estoy bien aquí y cuando acabe la temporada pues ya me plantearé a ver qué quiero hacer la siguiente, pero bueno, en principio si el cuerpo aguanta mi intención es seguir jugando siempre y cuando el deporte me aporte ¿sabes? Si me sume, si veo que me empieza a restar y que no estoy disfrutando con lo que estoy haciendo pues entonces es que será el momento de colgar las botas, pero bueno, hasta que llegue ese día pues seguiremos. ¡Gracias!